Lo que trajiste a mi vida Poemas románticos Cora de Jehová ¿Cómo no habría de amarte Si tú cumples todos mis sueños? Jamás podría vivir sin ti Debes saber que eres la razón de mi existir Tu entorno llena todos mis sentidos De tal manera Que me debo a ti No hay manera que pueda estar sin ti Tú eres la razón Para que siga yo existiendo Necesitaría una vida más Para seguir describiendo Todo lo importante que Tú eres para mí Tú llenaste de color mi vida gris Y diste luz a mis noches oscuras y tediosas Todo para mí es tan irreal Es como si fuera una hermosa fantasía Que llego a mi vida Es difícil de creer Pero todo es maravilloso Y una bella realidad Con tu presencia en mí Trajiste motivos nuevos a mi vida Un mundo de ilusiones Y sueños cumplidos Quisiera agradecerte que tú hayas cambiado toda mi vida Por momentos de felicidad plena Lo que trajiste a mi vida Muchos motivos para ser feliz Con tu presencia Que a mis días oscuros tienen luz Quiero saborear cada momento de ti Enviagarme en tu regazo Con todo el amor del mundo Lo que trajiste a mi vida Paz, alegría de vivir Felicidad Y gozo absoluto